Yo he tenido oportunidades en la política desde la década 90. Me han ofrecido villas y castillas, me han ofrecido de todo, dinero por adelantado, cargos garantizados en tres distintos partidos, incluyendo también, bueno, cuatro con el PRM, que no lo voy a contar como PRD, sino como PRM aparte. Hasta cargos en el extranjero a nivel diplomático me han ofrecido a mí en el actual gobierno, con tal de que yo salga de la televisión y no venga aquí a exigir que mi gobierno administre de manera pulcra los recursos del Estado que han venido administrando con los mismos o peores niveles de corrupción que el Partido de la Liberación Dominicana, que el Partido Reformista Social Cristiano y que el Partido Revolucionario Dominicano. Cuando yo veo personas que me merecían admiración caer en el juego de la política, comenzar a mentir como si nada. Usted sabe lo que es esto, ver al doctor Daniel Rivera, que estaba en un pedestal tan alto, que conocía en el ambiente del canto religioso y en el ambiente profesional de la medicina. Mentir de una forma tan descarada a República Dominicana como ministro de salud, son cosas que uno dice, pero por Dios. Y es que el que tiene tanto dinero necesita más dinero o son compromisos ineludibles con la política o no se sabe con quién. Eso para tomar un ejemplo, ver a Joel Santos, actual ministro de la presidencia, ese fue el que sustituyó a Lisandro Macarrulla. Una persona con quien he coincidido en actividades que tienen que ver con el comercio, me ha tocado hasta ser maestro de ceremonia presentándolo a él en actividades importantes y decía, pero caramba, qué preparación y qué objetividad tiene este señor Joel Santos. Cuando llegó y el presidente Abinader lo nombra por decreto como ministro de la presidencia, le dije a un amigo común, se dañó. Ay, no digas eso, se dañó. Los compromisos políticos lo van a dañar. Señor Joel Santos, quisiera entender cómo usted puede atreverse, a dónde deja usted todo el tamaño profesional que usted ha logrado en tantos años. ¿Qué le va a decir posiblemente a personas cercanas en un futuro si usted retorna al sector privado después que usted sale con payasadas y a mentir indecentemente al pueblo dominicano mientras usted cobra su sueldazo de ministro de la presidencia con nuestro dinero? Decirle a la República Dominicana que las relaciones con Estados Unidos están más fuertes que nunca, eso es una indecencia que lo va a perseguir a usted y que posiblemente cada vez que intenta retornar al sector económico privado le van a decir, pero ¿y cómo vamos a creer en usted después de lo que usted se atrevió a decir a través de la televisión? Decirle al pueblo dominicano, tan indecentemente, señor Joel Santos, que le tengo aprecio, pero más aprecio le tengo a Duarte Sánchez, Mello y Luperón, a nuestra constitución y a nuestras leyes. Decirle a la República Dominicana que las relaciones con Estados Unidos están más fuertes que nunca, cuando Estados Unidos todavía mantiene una alerta acusándonos de un país racista, cuando Estados Unidos ahora ha prácticamente colapsado el sector azucarero de la República Dominicana en estilo esquema de chantaje para que dejemos aquí a los indocumentados haitianos, cuando nos envían a una generala, no sabemos de lo que se habló, pero dicen funcionarios que vino a trazar pautas de que nos alejemos de las negociaciones con China y que para levantar el veto a una empresa privada, que es Central Romana Corporation, no el gobierno, una empresa privada, que para levantar ese veto de la entrada de azúcar de Central Romana a Estados Unidos, tendríamos que aceptar todos los indocumentados haitianos en República Dominicana. Lo cual, hasta el día de hoy, muchos funcionarios y también juristas, parte de la oposición, también muchísimos congresistas sostienen que eso es verdad. Yo no lo sé, pero todo indica que es así. Decirle que cuando República Dominicana está siendo hundida y pisoteada su soberanía, su derecho constitucional, nuestros derechos como miembros de la Organización de Naciones Unidas, nuestros derechos como miembros de la Organización de Estados Americanos, pisoteados y burlados desde el extranjero, salir usted, señor Joel Santos, ministro de la Presidencia, a decir que nunca han estado más fuertes que en este instante las relaciones con Estados Unidos, lo descalifica a usted como funcionario, lo descalifica a usted como cristiano, si es que es cristiano, porque uno de los grandes mandamientos es, no mentirás. Lo descalifica a usted como profesional por mentiroso y por una persona que no es de fiar. Pero parece que lo que usted está logrando como ministro de la Presidencia es mucho más importante o más jugoso que mantener el buen prestigio que como profesional usted mantenía hasta que cayó en la trampa de entrar a la política y entrar a ser un funcionario de un gobierno que sea caracterizado por mentir, por corrupción y por impunidad. Esperemos que usted medite un poquito, señor Joel Santos, porque decirle a República Dominicana o a cualquier parte del resto del mundo que nunca han estado más fuertes las relaciones con Estados Unidos que como ahora es decir que no está lloviendo cuando usted tenga el agua al pecho. ¡Caramba! Señor Joel Santos, ministro de la Presidencia. ¡Qué falta de vergüenza tiene usted ahora que llegó a un cargo tan importante! ¡Qué decepción! Saludos cordialísimos. Esto es Dígame Usted, aquí Luna TV Canal 53. Con gusto lo escuchamos. Adelante. Saludos. Saludos, don Carlos. ¿Qué tal está? Cuénteme, desde Santo Domingo. Sí. Mire, usted sabe que estoy tratando de hacer unas encuestas desde las nueve de la mañana y el 40% de la gente que me sale son haitianas. Ah, bueno, pues le salen pocas. Con números dominicanos, porque para sacar un número yo entiendo que hay que tener una cédula para poder sacar un número en una empresa. Aunque sea una cédula extranjera, hay que tener una documentación. Aprenda a hablar creol, porque si no, no va a poder comunicarse con nadie, mi querida, como lleva a Binader este país. ¿Me escucha? Bueno, por eso me lo están diciendo. Una vez fui a Diapina a hacer unas encuentras y no encontraba un dominicano para hacérsela. ¿Qué cosa? Estaba jugada. Y también creen que van a seguir mintiéndonos, diciendo que cada vez habrá menos indocumentados en el país. Porque no es haitianos, no tenemos nada en contra de haitianos, es de cualquier indocumentado sin importar la nación de donde provenga, pero lógicamente el 99% son haitianos porque hacemos frontera con dicho país. Eso es algo absolutamente comprensible e inevitable. Pero imagínense, miles de visas otorgadas, vendidas a haitianos cuando están cerrados los cinco, ¿cómo se llama? Consulados dominicanos en Haití y hasta la embajada y todavía no han pedido una investigación. ¿Cómo vamos nosotros a pensar que se nos dice la verdad cuando se nos miente tan burdamente? No hay forma, mi querida. Otra cosa, otra cosa que le quiero decir antes de terminar. La escuchamos. Los parámetros antes que se medían, el problema del país, el principal problema ya no es el costo alto de la vida, sino la delincuencia. Pero dice el director de la policía que tenemos ya delincuencia cero. El tercero, el tercero, el tercero, el tercero, el tercero, no escuché, no escuché el tercero. El desempleo. Ay, 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 ay. Ay. O sea que la delincuencia ha quitado el alto costo de la vida que la gente se quejaba. Ahora es la delincuencia. Atención, presidente, escuche de la realidad de su gobierno, a ver si realmente van a poder intentar una reelección bajo este esquema de desastre que usted mantiene en República Dominicana. Qué descaro. Saludos, cordialísimos. Esto es, digamos usted, aquí Luna TV. Se cayó esa llamada. Todavía tenemos tiempo para este segmento antes de pasar a la siguiente pausa comercial. Saludos, cordialísimos. Esto es, digamos usted, viejito Arias. Oiga. Oigo. La gente que no crea que la delincuencia es por falta de empleo. Eso es mentira. Lo que pasa es que la juventud principalmente aquí no quiere aprender nada. Porque aquí hay muchos talleres mecánicos, muchos talleres de banitería, de sabayorito y no quieren aprender. Ah, es que nos han mal acostumbrado. Es decir, que no es así como dicen. Lo que pasa es que nosotros no queremos trabajar. Es más, la juventud no tiene ropa de trabajo. Es lamentable tener que decirlo, pero eso es la verdad. Yo soy adicto a la juventud. Me encanta ayudar a la juventud a que se supere. Y oiga, hoy cogí yo pa' la parte de arriba. Me salí de la parte de abajo de los bajos. Y atrás es, oigo, que le den una vuelta. Porque mire, atrás, en pleno centro. Pero atrás, en la entrada de Santiago. Para que no quede en la zanja que yo estoy hablando, no. Enfrente, pues la calzada no se puede caminar. ¿Por qué? Porque usted no encuentra, usted encuentra todo eso lleno de grama. Pero de esa grama es que parece pangola. La calzada entera. Y para ayuda de eso, hay un solar vacío ahí. Pero eso no importa, porque la calzada en L, usted no la puede usar. Y yo pasé a pie, cogí para el hijo mío. Pero tú eres guapo, viejito. Salir, como usted, esa delincuencia. No, no, yo no tengo mucho miedo. Oiga, yo lo voy a decir una cosa. Tengo 78 años y comencé a beber en el hospedaje. Imagínese. Ay, 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 ay. Yo no sé cojar. Ay, no lo digas. Que se den la vuelta, porque yo veo que los anuncios. Me enseñan el monumento de frente. Atención. Un abrazo sincero. Ay, qué viejito Arias, que está bárbaro. Señores, oigan al viejito Arias, que ese sí no miente. Y dice lo que ve, duélale el que le duela. Vamos a la pausa comercial. A ustedes les recuerdo que hoy, Dios mediante, hay juego de béisbol aquí en el Estadio Cibao. Estrella, estrellas orientales, águilas, cibaeñas. Eso a partir de las 7.30 en tiempo real, en HD, aquí en el canal de los campeones. 7.30, estrellas, águilas, a través de Luna TV, canal 53. En breve retornamos. Vamos todavía, o tenemos todavía mucha disponibilidad para las llamadas telefónicas. Esto es Dígame Usted. Por favor, no se marchen. Aquí siempre hay mucho más. Dígame Usted